gran saludo especial esta noche en el nombre del señor jesús para todos los que nos hemos dado cita aquí en la escuela sabiamente en su canal de lectura y estudio bíblico de la palabra del señor sin falta día tras día con la bendición del señor hemos podido avanzar durante ya casi 403 días si 403 días de lectura y estudio bíblico exactamente llevamos bueno son más por los especiales pero terminando génesis completamos los 403 días de lectura y estudio además de los días especiales que hemos tenido así que seguimos adelante nos estamos preparando para un gines récord personal si nuestro gines récord personal cuál es su récord de lectura y estudio de la biblia días seguidos sin parar bueno los que estamos desde génesis 1 llevamos voy a escribirlo por aquí 400 vamos a colocarle 493 perdón 393 días hoy cuál es su gines récord sabe cuántos días lleva bueno ahí estamos con la bendición del señor contando nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría amén bendito el nombre del señor jesús por eso vale el esfuerzo vale todo el esfuerzo de que usted y yo de aquí en adelante nos propongamos estar día tras día sin falta habrá algo más importante que estar en presencia del señor y que estar en comunión con el señor yo creo que no hay nada más importante podemos declarar y tener muy presente de que lo más importante en nuestra vida es nuestra relación y nuestra comunión con nuestro dios así que le invito para que tengamos unas palabras de oración y nos encomendemos al señor le digamos señor aquí estoy presente y creo que él llama a lista cada noche y nos revisa si estamos o no para que podamos entonces tener esa perfecta comunión con el señor jesús nuestro dios ahí están ustedes participando escriba los días y los ha contado si no haga un cálculo y siga los contando a partir de hoy para que lleguemos a la meta final que es poder estudiar cada uno de los capítulos de la biblia si a partir de ahora usted puede hacerlo amén soberano señor dios eterno rey del cielo y de la tierra gratitud eterna y en nuestro corazón por tu amor tu bondad por salvarnos por llamarnos para seguirte por traernos a la iglesia señor donde hemos conocido tu palabra donde hemos sentido tu poder donde nos has alimentado donde nos has salvado nos has enseñado lo que sabemos lo has hecho a través de tu iglesia señor donde estamos a la cual pertenecemos de la cual estamos muy agradecidos señor de que tú nos hayas salvado en esta hermosa iglesia si o dios aquí estamos señor para seguir tus pasos para crecer y avanzar cada día más para agradarte y servirte siempre con el corazón con el alma con todo nuestro ser a tu nombre señor sea la gloria la alabanza y el honor por siempre y siempre o mi señor queremos tener la meditación la dulce meditación para algunos una vez más después de varias veces durante el día por ejemplo con los estudiantes del del faro señor lo escuchamos a las cinco de la mañana luego a las siete de la mañana luego a las ocho de la mañana luego a las diez de la mañana y ahora las nueve de la noche serían cinco veces que hemos estado en relación con este capítulo y todavía queremos más señor por eso nos proponemos mañana hacer la segunda parte de este capítulo porque amamos tu palabra porque nos llena tu palabra porque así como cuando se prepara una comida especial comemos varias veces y si queda para el otro día repetimos así señor hemos aprendido a alimentarnos con tu poderosa palabra amén las veces que sea necesario y las veces que esté tu palabra ahí vamos a degustarla alimentarnos de ella sacarle el gusto a guardarla en nuestro corazón porque así tú nos estás formando señor amantes de tu palabra de verdad señor no de dicho solamente sabemos el poder de tu palabra sabemos la importancia de tu palabra y lo estamos tomando en serio señor y con tu ayuda saldremos adelante cada día más enamorado señor de ti y de tu palabra para honra y gloria de tu nombre y para nuestro beneficio en el nombre poderoso del señor jesús oramos amén amén gloria a dios bueno resalta el mensaje de selina y guita que dice 381 días quiere decir que sólo se ha perdido dos ocasiones dos días sí y eso se multiplica por dos para los que hemos estado en el envío de la mañana y la noche se multiplica por dos sí y qué bendición poder poder saber que hemos sido edificados fortalecidos que ahora tenemos un conocimiento más amplio hablamos claramente de personajes verdad y qué bueno entonces seguir adelante sí cada vez más aprendiendo sí guardando en el corazón queremos una de las frases que hemos usado aquí hace rato no la usamos queremos volvernos expertos en la palabra del señor sí se dice que para alguien ser experto en un tema se necesitan diez mil horas de práctica estamos apuntándonos para eso a ver levanten la mano los expertos que les gustaría ser expertos en la palabra del señor diga pastor por eso estoy aquí cada mañana y cada noche expertos levantamos la mano señor queremos ser expertos en tu palabra sí saber dónde están los libros saber qué contienen saber las historias conocer los personajes los eventos lo que sucedió lo que dijeron lo que no dijeron lo que no dijeron a quién le dijo cuando se lo dijo porque se lo dijo las comparaciones amén gloria a dios aleluya bendito el nombre del señor jesús aquí están los que queremos ser expertos en la palabra del señor estamos estudiando juiciosamente consagradamente amén aplicando también aplicando lo que lo que aprendemos mucha práctica mucha práctica no sólo teoría vamos a la práctica las oportunidades se presentan diariamente para quedarnos callados para responder con sabiduría para hacer usar de madurez correcto así que vamos adelante en el nombre del señor jesús amén quiero invitarles para escuchar el capítulo del día vamos a hacerlo con dedicación vamos a escucharlo solo hasta el versículo 36 sí para que nos concentremos en esa primera parte y ya quedamos que para mañana entonces estudiamos la segunda parte de este capítulo hagámoslo con alegría con dedicación y con mucho amor bendito el nombre del señor esto es génesis 41 primera parte los sueños del faraón versión nueva traducción viviente el libro de génesis capítulo 41 dos años después el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río nilo en su sueño vio siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos luego vio otras siete vacas que salían del nilo detrás de ellas pero eran flacas y raquíticas esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas y sanas en ese momento del sueño el faraón se despertó después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño esta vez vio siete espigas llenas de grano robustas y hermosas que crecían de un solo tallo luego aparecieron otras siete espigas de grano pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas y bien formadas el faraón volvió a despertarse se dio cuenta de que era un sueño a la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños entonces llamó a todos los magos y a los sabios de egipto cuando el faraón les contó sus sueños ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban finalmente habló el jefe de los coperos del rey hoy he recordado mi falla hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño y todo sucedió tal como él lo había predicho yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste el faraón mandó a llamar a josé de inmediato enseguida lo trajeron de la cárcel después de afeitarse y cambiarse de ropa josé se presentó ante el faraón entonces el faraón le dijo anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo josé respondió no está en mis manos el poder hacerlo pero dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad entonces el faraón le contó su sueño a josé en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río nilo y vi siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos luego vi siete vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de egipto entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas pero nadie lo hubiera creído porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes luego me desperté en mi sueño también vi siete espigas llenas de grano robustas y hermosas que crecían de un solo tallo después aparecieron otras siete espigas de grano pero estaban infestadas resecas y marchitadas por el viento oriental entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas les conté esos sueños a los magos pero ninguno pudo decirme lo que significan josé respondió ambos sueños del faraón significan lo mismo dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer las siete vacas sanas y las siete espigas robustas representan siete años de prosperidad las siete vacas flacas y raquíticas que salieron después y las siete espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan siete años de hambre esto sucederá tal como lo he descrito pues dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de egipto pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de egipto el hambre destruirá la tierra la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos el haber tenido sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por dios y él hará que ocurran pronto por lo tanto el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de egipto después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades de esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de egipto de lo contrario el hambre destruirá la tierra muy bien vamos a dejar aquí hasta el verso 36 esta primera parte es primera vez que hacemos esto verdad en todo nuestro recorrido partir un capítulo en dos pero creo que vale vale el esfuerzo vale vale hacerlo se vale hacerlo ya que estamos frente a un capítulo excepcional es donde jose sale de la cárcel dios usa lo que tenga que usar él sabe cómo hacer las cosas para dios no es nada difícil para dios es muy fácil hacer las cosas él sabe hacerlas y vamos a ver entonces todo este relato una vez más yo me alegro de poder repetir algunas cosas muy valiosas que ya las hemos dicho en la mañana o en nuestro estudio congregacional a ver levanten la mano los creyentes del faro que están aquí está esta noche para tomar la asistencia quiero ver quiénes están del faro por favor maría y guita gina córdoba bueno algunos simpatizantes que bien el da maría luis moreno gladys mari muy bien vamos a ver qué bonita asistencia qué bonito ahí están presentes sigan levantando su mano todos los que son del faro gloria a dios oiga ahí están presentes qué bonito qué bien gloria al señor aquí estamos oiga no sabe cómo me alegra verles de verdad qué bendición qué bendición registrada su asistencia no deje de levantar su manito para que registre su asistencia por eso es muy bueno poder congregarnos cada mañana y cada noche y ustedes ya escucharon mucha parte diré lo que el señor me inspire y lo que ya resaltamos pero amamos la repetición si amamos la repetición porque en la repetición está el secreto para recordar lo que no repetimos se nos olvida fácilmente entonces vámonos al capítulo de hoy en el nombre del señor vea siguen reportando asistencia no mejor dicho qué buena asistencia qué buena asistencia felicitarles me siento muy alegre de que ustedes hayan correspondido al llamado a la invitación de parte de dios para estar aquí esta noche en el nombre del señor jesús a los demás asistentes bendiciones bienvenidos en el nombre del señor nos alegra mucho tener su compañía si no se sienta no se sienta o siéntase mejor dicho bienvenido parte de esta escuela hoy quisimos resaltar la asistencia de nuestros hermanos del faro luego tomaremos otras asistencias amén vamos entonces a ir al primer versículo tenemos capítulo 41 57 versículos vamos a ver los 36 primeros los sueños del faraón mañana miraremos la segunda parte con la ayuda del señor tenemos entonces los versículos favoritos oiga y quedaron dentro de los tren de los 36 o sea que mañana podemos votar de por los otros versículos favoritos mire qué bien si mañana hacemos el ejercicio con el 37 al 57 son 20 versículos tenemos material para mañana entonces vamos al primer verso los sueños del faraón nos da una fecha nos da un periodo de tiempo muy importante y es después de que el copero sale de la cárcel cuando josé le había recomendado le había solicitado le había pedido un favor hable de mí al faraón para que me saque de esta cárcel y pasan dos años y al copero se le había olvidado si me gustó por ahí que diego diego escribió que que como hablamos de mal del copero así somos cierto estábamos hablando mal de que ese man tan descuidado no fue capaz de ser agradecido pero la verdad es que dios tiene un plan entonces dios usa todo a favor no creo que lo haya hecho a propósito posiblemente buscó la forma pero no era fácil no era fácil ir y decirle bueno cierto las cosas son muy buenas cuando hay una una oportunidad es como el momento apropiado de decirlas cuando las cosas se dicen fuera de tiempo pueden ser muy buenas pero no tienen el impacto que tienen cuando es el momento apropiado entonces pasan dos años dice la palabra del señor que dos años después el faraón tiene un sueño si nosotros vemos como dos sueños pero ya sabemos que que es un solo sueño de hecho josé empieza explicando que es un solo sueño que significa lo mismo y que es algo que dios va a hacer en la tierra de egipto y el hecho de josé estar ahí ha traído bendición a toda esa nación es impresionante ver usted y yo vamos a notar bueno ya había venido la bendición a la casa de potifar potifar había bendecido había sido bendecido grandemente por el hecho de que josé estuviera a su lado quiero resaltar esto porque ya lo he dicho yo no lo tenía muy en cuenta yo no he sido buen lector de la biblia aquí me confieso con ustedes si sólo hace unos 10 años pues a mis casi 50 años sólo en los últimos 10 años aproximadamente me apasionado cada día más por por la biblia por la biblia la palabra del señor y entonces claro ha sido hay cosas que me han cogido por sorpresa y todavía por muy buen lector que usted sea si a mí me me da cierta cierta cierto recelo cuando me encuentro con personas que dicen a no ya eso yo lo sabía y todo lo sabían yo pero como todo lo sabían muy bueno puede ser cierto pero a veces uno como que que desconfía de personas que siempre que todo lo sabían se recausa como cierta desconfianza porque uno se encuentra con tantas cosas nuevas en la biblia si y se sorprende cierto así ya la supiera la reacción que tenemos causa bueno dependiendo a la pasión que tengamos por la palabra palabra del señor creo que lo manifestamos de maneras diferentes pero realmente la palabra del señor es apasionante y cómo no demostrar que que su palabra entonces tiene un gran efecto en nuestro oído en nuestro corazón y en nuestra vida alabanzas al nombre de nuestro dios si aleluya faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río nilo si han pasado dos años después de que el copero sale de la cárcel y vuelve a servirle su vino al rey pasan dos años el faraón tiene un sueño está de pie a la orilla del río nilo en su sueño vio siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos esto creo que es lo más reconocido de la historia cierto todo recordábamos las siete vacas vamos a seguir en la lectura para no repetir mucho esta parte luego vio otras siete vacas que salían del nilo detrás de ellas pero eran flacas y raquíticas esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas y sanas esto es impresionante impactante cierto desconcerta porque uno ver que una vaca muy sana muy gorda se está comiendo una vaca raquítica flaca fea eso no es como agradable cierto en ese momento del sueño el faraón se despertó como es de tremendo uno despertar así en la oscuridad en el silencio y haber tenido un sueño de esos tiene que ser como medio como medio aterradorcito cierto no debe ser nada agradable perturbador la biblia dice que fue perturbador vamos a ver vamos a ver cómo lo describe estemos muy atentos a los detalles a las cosas que no hemos que no hemos tenido en cuenta después volvió a dormirse si después yo creo que después de un momento de desconcierto desconcierto vuelve a dormirse y tuvo un segundo sueño esta vez vio siete espigas llenas de grano robustas y hermosas que crecían en un solo tallo luego aparecieron otras siete espigas de grano pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas ah como es las espigas se ah yo creo que me me estaba en ese momento las flacas son las que se comen a las las vacas flacas y raquíticas son las que se comen a las gordas no sé si sin si si hice mala la la descripción pero ahí usted tiene frente al versículo por si me equivoco usted usted lo corrija cierto sí porque son las flacas las que se comen las robustas correcto sí así es ahí está claro en el texto entonces el faraón vuelve a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño sí porque hay sueños tan reales que uno agradece cuando despierte sí o no no le ha pasado nos ha pasado claro nos ha pasado a veces es 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 aterrador a la mañana siguiente el faraón estaba aquí está muy perturbado aquí es donde encontramos el estado en el que el faraón se encuentra por causa de estos sueños que ha tenido está muy perturbado sí a ver qué color le ponemos a este más bien como este gris muy perturbado por los sueños entonces qué hace el faraón el faraón es el rey de un imperio de un imperio de una nación poderosa sí y es el reino de faraón entonces lo que hace es llamar a todos los magos y a los sabios de egipto todos y usted sabe que una orden de un rey o un faraón eso es hágase dígase dígase y cúmplase si los manda llamar a la Y cuando los tiene al frente, entonces el faraón les contó sus sueños, pero dice la palabra del Señor que ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban sus sueños. Ninguno de sus sabios, de sus magos, dice acá, claro, ninguno de sus magos, ninguno de sus sabios pudo decirle lo que significaban sus sueños. No tenía ni idea. Y usted dirá, eso es muy fácil. Pues es muy fácil porque aquí la Biblia los explica, pero que le cuenten un sueño sin la explicación a ver quién es capaz de decirlo. Pero haga el ensayo, cuéntele esta historia a alguien que no conozca de Biblia, que sea muy sabio, que sea muy científico, muy inteligente. A ver qué diría, ¿sí? Sería bueno hacer el ensayo. Pero algunos ya la han escuchado, muchos conocen esta historia, por supuesto, ¿verdad? Entonces, finalmente, habló el jefe de los coperos del rey. Y este verso 9, vamos a detenernos un poco para que podamos resaltar cosas muy valiosas y muy importantes de este gran capítulo. Habla, porque él se está dando cuenta. Él está ahí, el jefe de los coperos que estuvo en la cárcel, a quien José le interpretó el sueño. Y él se dio cuenta, ¿sabe? Todo el alboroto en el palacio. El faraón tuvo un sueño. Está muy perturbado. ¿Y qué pasó? No, no, tuvo un sueño todo raro ahí. Y está llamando a los magos, pero ninguno le ha dicho. Entonces, cuando el copero se entera, dice que finalmente habló. O sea, que desde el principio, como que dice, hablo, hablo, son sueños, nadie dice. Y finalmente, finalmente, habla el jefe de los coperos del rey. Y se dirige al faraón y le dice, hoy, ah, si era verdad que no se acordaba. Hoy fue ese día cuando Dios le recordó. Y dice, hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Bueno, quiero que prestemos atención y guardemos en nuestro corazón algo que aprendemos del copero. El copero no aprovechó la oportunidad para culpar a nadie, sino que se confiesa y recuerda que él falló. Esto es de un valor elevado. Ahí el orgullo se pone a un lado, ahí la altivez, la petulancia se aleja para decir, hoy he recordado mi falla. ¿De qué falla está hablando? ¿Ah? Vamos a ver, a mí ya me entró aquí una inquietud. ¿De qué falla estar hablando? ¿De la que había cometido por la que lo pusieron en la cárcel? ¿O la falla de no haber hablado de José? ¿Usted qué dice? Ahí les voy a compartir la inquietud. ¿Usted qué dice? ¿De qué falla está hablando? Vamos a ver qué dice la reina Valera, este versículo, el 9, dice. Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, dice la reina Valera. Mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de casa. Creo que está hablando, como lo habíamos dicho esta mañana, de la falta que cometió para que lo metieran en la cárcel, ¿cierto? Creo que es a eso a lo que se refiere el copero. Hoy he recordado mi falla, le dice. Hace un tiempo, usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo. Y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño. Y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel, había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños. Y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. Esto es suficiente testimonio para que el faraón sienta fe en aquel hombre del que le están hablando para contarle sus sueños con la esperanza de que le digan cuál es el significado. Dice el versículo número 14 que entonces el faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Mire usted cómo nos cambia la vida en un segundo, en un momento. Sólo basta que Dios intervenga. Sólo basta que se cumpla el tiempo de Dios. Sólo basta que llegue la hora indicada. Sólo basta que la siembra que hemos hecho dé su fruto. Nuestra sincera fidelidad a Dios, nuestra integridad, nuestro servicio a Dios y al prójimo dará sus resultados en el momento. Tal vez que usted y yo menos lo esperemos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Alabanzas al nombre del Señor. Lo mandan llamar, lo mandan traer, lo afeitan, le ponen ropa nueva. José entonces se presenta ante el faraón. ¡Qué emocionante! Esto tiene que ser muy especial para José. José va invocando el nombre del Señor por el camino. ¡Oh Dios de mi padre, de mis ancestros! ¡Abrán, Isaí, Jacob! Ya me imagino la oración de José. ¡Señor, úsame, dame palabras! ¿Para qué me mandarían llamar? Tal vez ya sabía, tenía idea. Pero lo cierto es que va camino hacia el faraón. Entonces, el faraón le dijo. Anoche tuve un sueño. José escucha de sueño y ya está entonces preparándose cuál va a ser su respuesta. Y nadie aquí puede decirme lo que significa. Nadie aquí puede. O sea, ya él está convencido de que nadie pudo hacerlo. Ni pudo ni podrá. Nadie aquí puede, dice. Entonces, me enteré, dice el faraón, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. La verdad, lo que el copero le dijo era que a ellos les había interpretado el sueño. Pero el faraón entonces usa estas palabras muy apropiadas para que José responda con sabiduría de Dios. Tenemos que decir a este momento, que no lo habíamos hecho antes, y es que Dios está con José. Evidentemente, en José está el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en un hombre, entonces lo guía, lo dirige, le enseña y le da la sabiduría necesaria y habla a través de él. Pone las palabras en su boca. Así que José no tendría de qué preocuparse, sino que estaría dispuesto a que Dios lo use solamente. Abre tu boca que yo la llenaré. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. Le dice José. Pero la respuesta de José nos ha dejado impactados a todos. Y nos ha dejado una gran enseñanza para que usted y yo aprendamos a responder de esta manera. Es el versículo favorito que escogimos esta mañana como el mejor versículo de esta primera parte del capítulo. Porque José no se deja impresionar por las palabras de faraón. No, ni siquiera las asiente. O sea, no, no las recibe. ¿Sí? Ah, que es que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. No. Mire que hay una negativa. José empieza corrigiendo al faraón. Le dice, no, no es así como tú dices. Si fue que te lo contaron o si fue que usted lo dedujo, amadísimo, amado rey faraón, amado faraón, estimado faraón. Si fue que le hicieron pensar eso o se lo dijeron, no es así. No está en mis manos el poder para interpretar los sueños. Dios, ah, qué bendición cuando reconocemos cómo funcionan las cosas. Qué tanto nos hemos equivocado en la vida cuando pensamos que nosotros, que nosotros tenemos, que nosotros está el poder. Que en nuestras manos, en este caso. Que en mis manos está el poder. Es que yo tengo el poder. ¿Sí? ¿Cómo hemos estado de equivocados? Cuando el poder viene de Dios. Cuando si Dios está en nosotros y Dios quiere hacerlo, podremos hacerlo. Aunque somos administradores de los misterios de Dios, tenemos que contar con el propósito, la voluntad y el momento apropiado para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque de no ser así, estaríamos equivocándonos constantemente. El poder es de Dios. No está en mis manos el poder para hacerlo. Dice, pero Dios. Y es impresionante como estos cortos renglones de este versículo. Entonces, estas primeras palabras de José las utiliza para presentar al Dios todopoderoso, rey del universo. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Por eso, José comienza presentando a Dios, haciéndose él a un lado. Diciendo, no está en mis manos el poder para hacerlo. Pero Dios sí puede. De él es el todopoderoso. Él puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Gloria a Dios. Qué maravillosa respuesta. Qué acertada. Qué apropiada la respuesta de José. Bendito el nombre del Señor. Y algo más que aprendemos de este capítulo es el diseño inteligente de Dios para hablar a la humanidad a través de sus siervos. Dios puede decirle. Póngale atención. Dios puede decirle. ¿Sabe usted por medio de quién Dios le va a decir al faraón la respuesta? Sí, por medio de José. Sí, Dios puede decirle. Aquí aprendemos que Dios habla por medio o podemos aplicar que Dios habla por medio de la predicación de la palabra. Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad porque estaba muy perturbado. Entonces el faraón le contó su sueño a José. Sí, en mi sueño le dijo yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi siete vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas. Pero nadie lo hubiera creído porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. Al rato volví a quedarme dormido y tuve otro sueño. Vi también en mis sueños siete espigas llenas de granos robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras siete espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas. Les conté esos sueños a los magos, a los sabios, pero ninguno pudo decirme lo que significan. Y hasta ahí entonces José le perdón faraón le relata a José sus sueños y no solo sus sueños, sino lo que ya había pasado durante el día. Como había citado, convocado a todos los magos, pero ninguno había podido decirle lo que el sueño significaba. No se atrevieron ni a inventar, ¿verdad? Sí, no tuvieron posibilidad ni de ni de inventarse lo que podría significar. José respondió y ahora el Espíritu de Dios está en José para responder y dice ambos sueños del faraón significan lo mismo. Y recordemos, estamos en el verso 25, recordemos el 16, que dice Dios puede decirle lo que su sueño significa, pero por medio de quién se lo va a decir? Por medio de José. Sí, usted está esperando una respuesta de Dios. Esa respuesta de Dios puede venir por medio de la palabra, por medio del predicador, por medio del pastor, por medio de una burra. Sí, por medio del gallo. Sí, entonces Dios usa las maneras que él sabe usar para hablarnos. En este caso le habla al faraón por medio de José. Le da la respuesta por medio de José. Sí, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que Dios está por hacer. Y esto es especial. Esto es de resaltar. Esto es de valorar. Sí, que Dios le muestre lo que va a suceder y le diga qué hacer para salvarlos de la muerte, de morir de hambre. Esto es algo grandísimo, impresionante. Faraón estará muy agradecido con Dios. El pueblo deberá estar eternamente agradecido con Dios por tratar con ellos, por salvarlos de la muerte, porque vamos a ver todas las instrucciones y todo lo que sucede en relación al hambre que viene. Perdón, primero a la abundancia y luego el hambre que vendrá. Sí, Dios le da a conocer al faraón lo que está por hacer. Las siete vacas sanas y las siete espigas robustas representan siete años de prosperidad. ¿Sí? Ahí está. Las siete vacas raquíticas que salieron después y las siete espigas resecas y marchitas por el viento oriental representan siete años de hambre. ¿Quién lo iba a saber? ¿Cómo podrían descifrarlo? Nadie. Sólo el que puso el misterio puede, puede descifrarlo. Bendito el nombre del Señor. Dios que puso el sueño es quien podía interpretarlo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Esto sucederá tal como lo he descrito, dice Dios por medio de José. ¿Por qué? Pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. ¿Qué manera tan clara de describir lo que está a punto de suceder? Ya han comenzado la cuenta regresiva para siete años de prosperidad. Porque el verso 29 dice los próximos siete años. Empieza la cuenta regresiva. El haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios. Y él hará que ocurran pronto. O sea, es algo que ya está en marcha. Bendito el nombre del Señor. Y hasta ahí, José cumple su parte, su tarea. Ha respondido a la pregunta del faraón. Es momento de estar en silencio porque ya ha terminado. Pero es impresionante cómo Dios sigue hablando a través de José ahora para dar instrucciones y recomendaciones al faraón. Que en otra situación hubiera podido mandar callar a José y decirle, ya lo escuché. Gracias por la interpretación del sueño. Pero no le estoy diciendo que me diga qué hacer. Hubiera sido muy natural, muy común, muy de un rey arrogante, petulante en su puesto frente a un esclavo extranjero que venía para decirle lo que su sueño significaba. Pero, y eso porque ninguno de sus magos lo había hecho. Fue la última opción. Bendito el nombre del Señor. Pero faraón ha sido impactado no solo por sus sueños, sino que ahora el impacto ha estado en José. La gloria de Dios, el espíritu de Dios se ha dejado ver en José y faraón lo ha visto. Dios ha abierto el entendimiento y la visión de faraón para ver en José la gloria de Dios. Así que cuando en el verso 33, José empieza a darle instrucciones al faraón. A mí me gusta decir más Dios por medio de José, pero él lo que ve ahora es a José. ¿Usted a quién ve? En el verso 33, cuando José habla, dice, por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio. ¿A quién ve usted ahí? Yo veo a Dios hablando por medio de José. Debería encontrar a un hombre inteligente y sabio. Entonces el faraón mira a sus sabios y mira a José y escucha sus palabras. Debería encontrar. Y ahora yo dónde busco un hombre inteligente y sabio. Porque estos que hay aquí no sirvieron. No fueron capaces de decirme lo que el sueño significa tan fácil. Este José sí lo hizo, pero mis sabios no. Y ahora José le dice, debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Es el plan de Dios, es el propósito de Dios, es el consejo de Dios por medio de José. Vamos a ver qué ve el faraón. ¿Sí? Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas. Una quinta parte. ¿Qué iba a saber José? ¿Qué tanto iba a producir la tierra? ¿Y qué tanto debía almacenarse para que fuera suficiente para los años de escasez? José no sabe nada. Es el Espíritu de Dios el que está hablando por medio de José. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Ese es nuestro Dios que puede abrir nuestra boca para hablar misterios, para hablar sabiduría, para hablar cosas que ojo no vio y oído no oyó. Cosas que nosotros no sabemos. Yo he quedado sorprendido al estar predicando, decir algunas cosas que uno luego se pregunta, ¿y yo por qué dije esto? Pero ¿cómo que por qué? Si es que Dios habla a través de nosotros cuando somos escogidos para predicar la palabra del Señor, cuando dejamos que Dios use nuestros labios, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces Dios pone palabras en nuestros labios para revelar sus misterios, para revelar el evangelio, para convencer al pecador, para instruir a las personas de que podamos caminar por el buen camino. Nombre supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años de abundancia. Aleluya, aleluya y dice haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y lleven a los graneros del faraón. Si almacene bien el grano, claro, hay que almacenarlo, que no le dé plagas, que no le coja moho. Sí, debía estar en buenas condiciones. Es el consejo de Dios por medio de José al faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en todas las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Hasta aquí vamos a meditar en la palabra del Señor hasta este versículo en esta noche y nos queda un momento para recapitular, para concluir, para resumir, para resaltar las cosas que de este capítulo, esta primera parte del capítulo 41 del libro de Génesis, nos dejan como enseñanza esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Emil se dice José nombra a Dios que él puede decir el significado del sueño. Octavio dice amén. Es Dios hablando por medio de José. Jeffrey dice José mi admiración para él. Qué humildad, qué sencillez. Estamos siguiéndole el rastro, siguiendo las pisadas de José. Hay algo que quiero resaltar y es que he escuchado algunas personas que dicen no, para mí el único ejemplo es Jesús, el único ejemplo a seguir. Y Jesús le dice bien, dame tu mano, vamos, yo te voy a llevar de paseo y te muestra como ejemplo a Adán y a Eva, a Caín y a Abel, a Noé, a Abraham, Isa y Jacob y ahora a José. Y te dice mira José, míralo, mira su humildad, mira su caminar, mira su fidelidad, mira su actuar, mira sus acciones, mira su comportamiento, mira su servicio, mira su prudencia, sus palabras. ¿Cómo que no vamos a aprender de un personaje como este que está puesto por ejemplo para que nosotros aprendamos? No sólo de él, sino de los buenos y de los malos aprendemos porque están como ejemplo para que usted y yo aprendamos y escarmentemos en cabeza ajena. Sí se puede escarmentar en cabeza ajena. Bendito el nombre del Señor. Entonces, vamos a seguir el ejemplo de José, claro, porque si usted dice no, es que yo sólo sigo a Jesús, yo sólo sigo el ejemplo de Jesús. Entonces, vuelvo y repito, el Señor nos pone a estos personajes como ejemplo y por supuesto aprendemos de ellos. Dios los ha puesto. Pablo mismo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando somos humildes, entonces aprendemos de los que nos rodean, de los niños. Sí, Señor dice el que no se hace como un niño. Si usted no mira a los niños para ver cuál es su comportamiento, cómo actúan, cómo son, sí, cómo piensan, cómo hablan, cómo se comportan. Entonces, en lo bueno, por supuesto, no en lo malo, entonces nos perdemos de grandes bendiciones, grandes ejemplos. Quiero leer otros mensajes para terminar. Mientras el Señor nos prepara y nos viste para actuar, también nos prepara el escenario. Sí, así es, José, un buen ejemplo a seguir. Correcto. Qué manera tan especial en la que el Señor usa a los hombres que le temen para hablar y llevar sus mensajes. José, varón de Dios. Dice, tuve una relación por medio de un sueño y no obedecí. Me fue muy mal, tal cual soñé, me sucedió. Qué bien, gracias por su testimonio, sus palabras, compartirlas. Qué bueno escucharle. Tenemos reconocer la obra de Dios en José, cómo lo transforma. Es entender que también la hace en nosotros. Así nos disponemos y obedecemos. Amén, así es, José nos dio ejemplo. José estaba con Dios y Dios estaba con José. Cada personaje de la Biblia es un ejemplo. Hay unos para seguir, otros para evitar. A toda costa. Es cierto, Jesús es la meta, claro, la medida. Sí, pero para llegar a la meta se pasa por la preparación. Primero, esforcémosnos por imitar, sí, algunas acciones de algunos hombres de Dios que están ahí para eso. Muy bien. Hay que ponerle mucho cuidado a los sueños. Es una manera en la cual Dios nos habla también. Algunos sueños no tienen por qué preocuparnos. Ahora que hablamos de los sueños, mire, antes de que terminemos. Los sueños tienen diferente origen, sí. No siempre la causa de los sueños es que Dios nos esté hablando. Hay sueños que, por lo general, los sueños están basados en lo que llena nuestro corazón, en nuestros sueños despiertos. Los sueños pueden ser nuestros sueños dormidos, en nuestras preocupaciones, en nuestros anhelos, en nuestros planes, sí, en lo que pensamos mucho, en lo que nos preocupa, en lo que nos da miedo. Todo eso puede estar relacionado. El enemigo también puede intervenir para poner sueños en nosotros. Y, por supuesto, Dios sigue hablando por medio de sueños. Solo hay que identificar de qué carácter es el sueño. Si usted come muy tarde y come de más, también puede tener no sueños, sino pesadillas. Eso es otro asunto también por el cual usted pueda verse afectado. José, siervo del Señor Jesús. José, un hombre de Dios. Amén. La fidelidad a Dios trae gran galardón. Hay otros por los cuales sí hay que preocuparnos. Así es. Mi pastor, ruego su oración. Vamos a orar por Estefanía Rodríguez. Claro que sí. Correcto. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Ahorita que oremos, vamos a incluir su petición, Estefanía. Jonathan dice, el Señor, con la historia de José me ha enseñado que cuando seguimos las instrucciones de Dios, podemos tener muy prósperos resultados en cada uno de los propósitos que Él tiene para nosotros. Claro, cuando nos vinculamos, cuando nos vinculamos al propósito y a la voluntad del Señor, la historia cambia. Amén. Así tengamos momentos de prueba, de dificultad, de enfermedad, de angustia, de escasez, de problemas, de situaciones difíciles, es mucho mejor en compañía de Dios. Así que seguimos adelante en el nombre del Señor. José fue humillado por sus hermanos a Jesús. Nosotros, los hermanos, le vendimos por monedas y le matamos a sus 33 años. Claro que sí, hay un paralelo muy significativo en la vida de José y la vida del Señor Jesús. Se cumple la palabra de Dios al que se humilla, Dios lo exalta y José fue humillado y Dios lo exaltó. Correcto. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ser fieles. Dios es fiel en ayudarnos. Vamos a ser fieles. Amén. Es momento de dar una respuesta al Señor. Claro que sí. Vamos a responder de acuerdo a lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra. Ahora, creo que el llamado a ser fieles, a ser prudentes, sí, José no habló mal ni de Potifar, ni de la esposa. Recordando algo del capítulo de ayer, cuando le habla el copero, imagínese, no lo fue muy preciso y fue suficiente y esperó en Dios. A veces hacemos las cosas por nuestra cuenta y no va a cumplirse entonces los propósitos del Señor. Así que esperemos en el tiempo del Señor. Seamos prudentes, sí, suframos el agravio. Esperemos con paciencia. Sirvamos a Dios y de Dios recibiremos la recompensa. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando era impío, soñaba como impío, mas ahora que soy santo, sueño como santo. Muy bien. Gloria a Dios. Qué maravillosa enseñanza es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo jamás había visto la Biblia con tanto interés o con interés. Muy bien. Es el momento para muchos. Tenemos un buen grupo de amigos simpatizantes que están siendo alimentados. y espere los resultados porque de aquí vamos a ver, a seguir viendo. Ya hemos visto varios bautismos de personas que han estado muy cercanas aquí al programa y vamos a seguir viendo el fruto de la, de compartir la palabra del Señor. Cuéntenos a ver quiénes están en doctrina. Escriban ahí. Sí, levanten su mano los que están en clase de doctrina porque vamos a orar por ustedes. Ustedes van a prepararse para que cuando sea el momento y la voluntad del Señor, ustedes puedan ser bautizados. Nos cuentan, sí, para seguir aquí el proceso con ustedes. Que podamos acompañarles con la bendición del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos entonces a tener nuestras palabras de oración en este momento. Sí, vamos a darle gracias a Dios por este capítulo. Dios es el que obra. Dios es el que nos usa. El poder está en el Señor. Somos servos, administradores, esclavos del Señor Jesús. Sí, aunque nos vean como, 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 es que se me olvida la profesión, el título que le dio, el puesto que le dio Potifar, ¿sí? Su asistente personal, sí, aunque nos vean como asistentes personales, sí, aunque nos vean como, como administradores de todo, aunque nos vean como gobernadores, ¿verdad? No somos, sino esclavos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar por los que están en doctrina, que están escuchando la palabra del Señor, que están preparándose para el santo bautismo, para que nazcan sanos y fuertes, para que no se produzca ningún aborto, sino que puedan nacer a la luz. Amén. Nacer sanos y fuertes. Soberano Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición de un día más delante de tu presencia, con la enorme bendición de la compañía tuya, mi Señor, tu compañía es suficiente y tu palabra es un refrigerio, es una bendición. Oh, mi Señor, gracias por este gran capítulo, el cual hemos partido en dos para hacerlo de manera más detenida, más detallada. Así que nos encomendamos a ti, Señor, para una noche de descanso y mañana de nuevo estar de pie ante ti, cinco de la mañana, con esfuerzo, con algo de esfuerzo, con mucho esfuerzo, como cada uno lo pueda hacer, Señor. Pero lo hacemos para ti, porque nuestro compromiso es contigo. Gracias por la fuerza, gracias por la invitación, gracias por tu palabra, gracias por la escuela, gracias por la bendición de poder reunirnos y compartir con personas que tenemos un mismo sentir. Vamos en un mismo camino, tenemos una misma misión, leer, estudiar y compartir la palabra del Señor. Amén. En paz me acostaré y así mismo dormiré y descansaré y despertaré en tu voluntad, Señor, para un nuevo día. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Oramos. ¡Jaleluya! Gracias a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bueno, pues compartirles el mismo capítulo de hoy para los que quieran usarlo de alguna manera. 41. No vamos a adelantarnos más, sino que para mañana estaremos mirando la segunda parte de este gran capítulo. A todos, desearles una gran noche, bendecida noche, en el nombre del Señor Jesús. Sí, descansen y nos vemos mañana con más del capítulo 41 del libro de Génesis. Alabanzas al nombre del Señor. Sabemos que para mañana tenemos José, es nombrado gobernador de Egipto. Bendecida noche, en el nombre del Señor Jesús. ¡Gracias! Grande lectura Como dice la Escritura A toda criatura Que gran aventura Grande lectura Como dice la Escritura A toda criatura Que gran aventura El plan de lectura La palabra más segura Toda la verdad Como dice la escritura Sabiamente 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 Como dice la escritura El plan de lectura La palabra más segura Toda la verdad Como dice la escritura Sabiamente 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 Como dice la escritura Sabios de la escritura Sabios de la escritura